profesionales del equipo de Plan B Group, con una amplia trayectoria en la ejecución de proyectos para la integración de la sostenibilidad en las organizaciones. En noviembre celebramos el segundo webinar, la segunda edición, donde conocimos el papel de la participación ciudadana en la consecución de las metas canarias de desarrollo sostenible a través de varios proyectos como Barri ODS, Barrios Orquestados o el proceso participativo para la implicación e implantación de sistemas de movilidad personal en el campus de Tafira, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión, en el seminario de hoy, exploraremos las posibilidades que tiene la Agenda 2030 para el documento estratégico para las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector en sus procesos de integración de criterios de sostenibilidad y cómo pueden contribuir a las metas canarias de desarrollo sostenible desde su propia actividad. Para ello, contaremos con tres casos prácticos de entidades canarias que están siendo referentes en el uso de la Agenda 2030 como instrumento estratégico. Aquí estará Sara Moreno, responsable de calidad y sostenibilidad de ACUFADE, la Asociación de Cuidadoras y Cuidadores de Familiares y Amigos, Amigas de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras dependencias, aportando su visión de la sostenibilidad en el tercer sector canario. También tendremos a Marisol Ramos, del taller textil artesanal Slow Long, con su experiencia del sector empresarial privado como autónoma, y por último, la experiencia del docente de Rodrigo Trujillo, de la Universidad de La Laguna, en la divulgación de los ODS y la Agenda Canaria 2030 desde las aulas de la educación superior. Tanto esta como las sesiones anteriores están disponibles en la plataforma multiactor de la Agenda 2030 Canaria, donde podrán volver a ver y escuchar la experiencia de aquellos proyectos, entidades y personas que están sentando precedentes en las islas y están guiando el camino hacia el desarrollo sostenible de Canaria. Es sin duda una gran oportunidad para conocer y reflexionar sobre la aplicación de la Agenda 2030 en el tejido socioeconómico de las islas desde una perspectiva práctica, conociendo cuáles casos reales que sirven de referencia para otras entidades que poco a poco van conociéndose, van concienciando sobre la importancia de contribuir a las metas canarias de desarrollo sostenible para alcanzar un archipiélago resiliente. Por mi parte, poco más agradecido por la implicación en este objetivo que nos incumbe a todos y todas y comenzamos el webinar de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por tus palabras. Y comenzamos con, bueno, pues con Sara. Sara Moreno es responsable de calidad y sostenibilidad de ACUFADE desde el año 2019. Ella, pues, es de profesión psicóloga y además tiene formación y experiencia en el diseño, gestión, desarrollo, evaluación de proyectos sociales, ¿verdad, Sara? Además también trabajas mucho lo que es la gestión de la calidad y el liderazgo en el ámbito, sobre todo de la atención a las personas en situación de dependencia. El interés que tiene Sara personalmente por la sostenibilidad le ha llevado a promover la incorporación de la alineación con los ODS y la Agenda Canaria 2030 en ACUFADE y está liderando ahora mismo el grupo de trabajo que están trabajando en este ámbito dentro de ACUFADE. Sara, también gracias a ti por tu tiempo y cuando quieras, ya sabes que aproximadamente tienes unos 20 minutos, pero antes de la experiencia de Sara, lo que vamos a hacer es una breve explicación por mi parte de lo que es la Agenda 2030 y sobre todo la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Lo decimos porque cuando planteamos la inscripción al seminario en línea, bueno, pues de todas las personas que se inscribieron, les preguntamos primero si habían existido a los anteriores seminarios en línea y teníamos casi un 40%, primero un 20% que sí ha asistido, por lo tanto tiene un conocimiento sobre la Agenda 2030 y la Agenda Canaria lo suficientemente importante, lo que pasa es que teníamos casi un 56% de que no había asistido a los seminarios anteriores. Para ello preguntábamos también cuál es el grado de conocimiento que tienen sobre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y los resultados es que casi, bueno, pues el 20% no conoce ahora mismo nada sobre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y además un 40% lo ha escuchado, pero no saben qué consiste. Por lo tanto tenemos casi cercano a un 55% de personas que este documento lo conoce realmente poco. Además, también preguntábamos acerca de la plataforma multiactor que Jonathan comentó antes, entonces en esos resultados de si se encontraban inscritas las personas en la plataforma multiactor hay casi un 60% que también la desconocen, por lo tanto vamos a hablar un poco sobre ella. En mi caso, pues, no le voy a restar mucho tiempo a los ponentes, solamente va a ser una breve intervención de unos 10 minutos aproximadamente para trasladar esta información. Para ello les voy a compartir pantalla. A ver, un segundito. Creo que lo tenemos por aquí. Y lo primero, sobre todo, y me disculpan, pues, ese 20% de personas que sí han visto esta parte de la presentación, que por lo menos 20% de las personas que en su momento se escribieron, que conocerán esta parte de la misma, pero intento ser rápido y sobre todo ir al grano. Ahí ya sabemos que en muchas ocasiones cuando intentamos explicar lo que significa la Agenda 2030, pues, en algunas de ellas, primero existe la tendencia a identificar la Agenda 2030 con una dimensión exclusivamente ambiental, ¿no? Sabemos seguramente que la Agenda 2030, pues, tiene que ver con el desarrollo sostenible, pero se suele siempre o normalmente en aquellas personas que tienen poco conocimiento, alinearla con una dimensión ambiental. Y ya sabemos que la Agenda 2030 tiene fundamentalmente tres dimensiones. Una dimensión económica, una dimensión social y esa dimensión ambiental. Pero cuando intentamos explicar qué es la Agenda 2030, nos surgen algunas dudas o nos enrollamos mucho o intentamos explicar cuestiones. Yo creo que estamos en la era de la comunicación, además nos acompaña también el viceconsejero. Y normalmente yo suelo sugerir tres palabras para definir la Agenda 2030, que es un plan de acción. Al final, la Agenda 2030 se reúne en 193 países en septiembre del 2015 y lo que aprueban es un plan de acción, una especie de plan estratégico mundial que tenemos que desarrollar desde el año 2015 hasta el año 2030. Y dentro de ese plan estratégico, dentro de ese plan de acción, pues, hay objetivos, como no podía ser de otra manera, metas e indicadores. Esta Agenda 2030 y esta definición del plan de acción no es nada original. De hecho, en el preámbulo mismo de la Agenda 2030, que no debes hacer un documento en PDF de 44 páginas, así se habla. Y si lo ven en pantalla, dice que la presentación es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Las tres dimensiones que les comentaba anteriormente. Por tanto, lo que se persigue es proteger esas tres dimensiones, pero siempre con la participación activa de lo que se denominan, pues, todos los sectores de la sociedad, desde las administraciones públicas hasta el sector privado, como la sociedad civil. Precisamente en este seminario, como ya adelantaba Jonathan, están presentes estas tres hélices de la Agenda 2030, pues, la administración pública, en representación de la Universidad de La Laguna, el sector privado, como es el caso de Marisol y su taller Slow Bloom, y la sociedad civil, a través de una entidad del tercer sector, como es el caso de Sara y Acufade. Como buen plan estratégico, que tiene 17 objetivos, pues, también tiene 169 metas y 232 indicadores mundiales. Pero también hay que comentar que la Agenda 2030 es una agenda que surge de la sociedad. Igual que la Agenda Canaria, que les comentaré con posterioridad, surge de la sociedad. En el propio documento, en el párrafo 52 de la Agenda 2030, se habla precisamente de esto, como ven en pantalla. Y la Agenda 2030 no surge exclusivamente en el 2015, no es la primera vez que tenemos ese plan estratégico o ese plan de acción. Esto surge desde el año 2000 a través de los objetivos del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio, que también se define este plan estratégico, pues, a finales de los años 90, lo que se planteó fueron, en vez de 17 objetivos, 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y en lugar de ser unos objetivos que deben de ser, bueno, pues, cumplidos o trabajados por todos los países, los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000 fueron dirigidos, sobre todo, para los países en vías de desarrollo. Hubo muchos avances cuando se llegó el año 2015, porque también fue un plan estratégico, si me permiten, del año 2000 al año 2015, hubo muchos avances, sobre todo en términos de mejoras de mortalidad infantil, enfermedades de transmisión sexual también se reducieron mucho, las estadísticas nacionales fueron muy mejoradas en muchos países, el acceso al agua, a la energía, etcétera. Pero también es verdad que hubo bastantes aspectos que se tuvo en cuenta precisamente en el año 2015, cuando se definió la Agenda 2030, que era, sobre todo, trabajar más los aspectos relacionados con la dimensión ambiental y la dimensión económica. De hecho, como les voy a comentar aquí, aquí pueden ver una especie de evolución de cómo los objetivos de desarrollo del milenio, pues, se centraban sobre todo en ese ámbito de la dimensión social, del desarrollo sostenible, pero la dimensión planeta y la dimensión prosperidad, bueno, pues, estaban un poco dejados de la mano. De hecho, la Agenda 2030 profundiza precisamente en estas últimas dos dimensiones, además de incorporar dos dimensiones adicionales con dos ODS, dos Objetivos de Desarrollo Sostenible concretos, como es el ODS 16 y el ODS 17. Bueno, comentarles alguna cuestión adicional que es esta, que es el proceso de localización de la Agenda 2030. A pesar de que la Agenda 2030 es un documento global, como podrán suponer, las 169 metas y los 22 indicadores se definieron en su momento, pues, teniendo un alcance global. Pero lo que ocurre es que tanto en España como en Canarias tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios retos, y esos retos necesitan de un proceso de localización. Entendida la localización no como la búsqueda, sino como la integración en nuestro propio territorio de esos retos que existen a nivel mundial. Por tanto, ese proceso de localización se ha realizado en los últimos años en España y también en Canarias. Ya hemos comentado que en septiembre del 2015, pues, la Agenda 2030 a nivel mundial se aprueba y en España, casi tres años después, se plantea el primer plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Después de pasar algunos años, pues, España toma la decisión de empezar a trabajar precisamente en definir indicadores concretos y metas concretas para nuestro territorio nacional. De hecho, en junio del 2021, también se publica, como experiencia de estos últimos años, la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. Bien, en Canarias este proceso ha tardado un poco más, pero hemos llegado a un proceso, creo que, muy satisfactorio y que además ha sido muy reconocido. Fue en diciembre del 2021, en Los Amigos del Agua, en Lanzarote, cuando se publica la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Y esa Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible ha pasado por un proceso participativo y realmente, digamos, bastante global en comparación con, seguramente, otras comunidades autónomas. Si hay alguna ventaja de llegar tarde es que hemos podido tener y recoger las experiencias de otras comunidades autónomas, ¿no? y en qué cuestiones se podía mejorar. De hecho, este proceso de trabajo colaborativo para la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible se inició en plena pandemia. Porque, a pesar de que en diciembre del 2019, cuando es el primer paso que da el Gobierno de Canarias para iniciar este proceso de localización, la pandemia, bueno, pues arruinó los planes que existían para poder ir presencialmente a cada una de las islas y, bueno, pues hablar con un mateo que en su momento se realizó y que desde Plan B tuvimos la oportunidad de realizarlo con más de 500 entidades en toda Canarias que tenían relación con el desarrollo sostenible. Bueno, al llegar la pandemia, pues no tuvimos la oportunidad de hacerlo presencial, pero sí que se realizó de manera online y se realizaron 13 seminarios en línea que, por lo que veo en el listado, alguno de ustedes sí participó en aquella época y han pasado ya más de tres años, como pasa el tiempo. Y en septiembre del 2020, pues toda la sociedad canaria creó este documento, lo que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Bueno, comentarles alguna cuestión adicional. La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, al igual que la Estrategia de Desarrollo Sostenible se estructura por retos, la Agenda Canaria tiene actualmente nueve retos región que considera la sociedad canaria que tenemos que cumplir de aquí al año 2030. Además, se sugieren nueve políticas aceleradoras, 49 prioridades de actuación y 316 metas canarias. Ahora veremos la importancia que tienen estas metas y estas dimensiones en el trabajo operativo y sobre todo en la integración de la sostenibilidad en las organizaciones. Ahora veremos ejemplos de cómo se está teniendo en cuenta precisamente este documento, que es el objetivo de este seminario. Poco más, en un par de minutos que me quedan, solamente darles un pequeño acercamiento a la Agenda Canaria, un poco más allá de lo que les he comentado. Comentar que la Agenda Canaria tiene cinco dimensiones, de nuevo, por supuesto, alineados con el desarrollo sostenible, con una sostenibilidad social, una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad económica y otras dimensiones. La gobernanza pública y de manera muy novedosa en las agendas autonómicas, incluso me atrevería a decir en las agendas nacionales, una dimensión cultural, en donde está la cultura y el patrimonio cultural como importante o con la importancia que se merecen. Cada una de estas dimensiones tiene sus retos, tiene sus prioridades de actuación y tiene sus objetivos de desarrollo sostenible directos e indirectos. Y es precisamente lo que están trabajando actualmente las entidades a las que les voy a dar paso ahora mismo. Así que voy a dejar de compartir, que ya lo tengo, y voy a dar ahora sí paso a Sara, que como ya les comenté antes y la presenté, pues lleva trabajando desde hace un tiempo como responsable de calidad y sostenibilidad de ACUFADE con la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y la Agenda Canaria en su organización. Sara, en esta ocasión sí, ya sabes que más o menos tienes un poquito más de tiempo, unos 20 o 25 minutos para tu explicación. Gracias Alberto. Yo creo que no hace falta que yo me vuelva a presentar, que ya lo has hecho estupendamente, mejor de lo que lo podría haber hecho yo. ¿Se ve bien mi presentación? A ver, deja de compartir y vuelve a compartir otra vez, porque yo al menos la veo con un fondo negro. Vale. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Voy a ir yo. ¿Qué entiende? Es que me daba la sensación de que estaba fallando, no sé por qué. Vamos a intentarlo otra vez. Los fallos del directo. Bueno, no pasa nada. A ver. Voy. Si quieres puedes volver a abrirla y cerrarla y a partir de ahí vemos si se puede. A ver, a mí me sale una cosa que se dice vista del público en grande. ¿Ahora? A ver. Ahora sí. Yo creo que estás teniendo, sí, lo que pasa es que ponlo a maximizar, porque creo que lo que se está viendo es el Canva. A ver, ahora, 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 ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, dale para adelante, a ver. Sí, perfecto. Pues nada, vuelve para atrás. Pues nada, perdonen por este pequeño fallito técnico inicial. Nada, pues nada, muchas gracias, Alberto. Buenos días a todas y todos. En este ratito que vamos a pasar, en el que espero no dilatarme para no quitarle tiempo a Marisol, pues que queríamos compartirles la experiencia que hemos tenido en ACUFADE en el trabajo que hemos hecho, pues, con la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Canaria 2030. Para aquellas personas que no conozcan quiénes somos en ACUFADE, pues, brevemente vamos a presentarnos. Somos una asociación cuyo objetivo principal es promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que conviven con una situación de dependencia y también de las personas que las cuidan. Nacimos en el año 2005, fruto de un proceso de coordinación sociosanitaria en el municipio de La Matanza. Fue allí donde asentamos nuestras primeras bases, donde empezamos a prestar servicios. Y en el año 2011 nos declararon de utilidad pública y en el 2014 conseguimos la acreditación de nuestros servicios para prestarlos en el marco de la ley de dependencia. A día de hoy, 18 añitos después, que se dice rápido, pues, somos un equipo de más de 170 profesionales de índole multidisciplinar y atendemos a más de 900 personas usuarias en servicios acreditados y acompañamos a más de 1.200 personas cuidadoras en todas las Islas Canarias. Nuestros principales servicios a día de hoy son servicios de centro de día que tenemos actualmente en Tenerife, en La Orotava y en Granadilla, servicios de promoción de la autonomía personal en centro que están también en La Orotava, Granadilla y La Matanza y servicios de promoción de la autonomía personal en domicilio que prestamos en toda la isla de Tenerife, en todos los municipios, en Gran Canaria, instaurándonos y en la isla del Hierro también, muy recientemente comenzando por allí. Además, próximamente estamos en vías de acreditación y esperamos conseguirla pronto, prestaremos el servicio de asistencia personal también que está dentro del catálogo de prestaciones en el marco de la ley de dependencia y esperamos ser, pues, pioneras en la prestación de este servicio en Canarias. Además de nuestros servicios, otra de nuestras principales líneas de actuación son los proyectos de acción social. Esta es nuestra rama más solidaria, ya que todas las personas que se benefician de nuestros proyectos de acción social, pues, lo hacen de manera totalmente gratuita, ya que suelen ser iniciativas financiadas por diferentes convocatorias de subvención. Bueno, aquí podría detenerme y casi que pegarme los 20 minutos que tengo en hablar de cada uno de los proyectos que tenemos y no es esa la finalidad de este ratito. Así que yo les invitaría a que entraran a nuestra página web y los curiosearan porque tenemos iniciativas, pues, muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, el Tren de la Felicidad, que es una de las mayores redes de apoyo para personas cuidadoras que hay en Canarias, desde la cual, pues, se promueve su inclusión social y visibilizar sus realidades y reivindicar sus derechos. Y luego tenemos otras iniciativas, pues, como la digitalización de personas mayores, la erradicación de la soledad no deseada, la promoción del voluntariado, la prevención de la dependencia a través del envejecimiento saludable y la promoción de hogares funcionales y accesibles. Una de las características que tenemos como organización es que desde siempre hemos estado comprometidas con los valores de la sostenibilidad, sobre todo en el ámbito social, ¿no?, siendo una organización del tercer sector. Y el tema de trabajar en red es algo que nos caracteriza, ¿no?, y que es señal de esa alineación. Hemos llevado a cabo un montón de iniciativas, como, por ejemplo, colaborar con otras asociaciones, acompañándolas y tutorizándolas, como es el ejemplo de AFA Fuerteventura, que es nuestra homóloga en la isla de Fuerteventura. También participamos en la plataforma de voluntariado de España, en la red Tenerife Violeta. Formamos parte de la Coordinadora de Acción Social de Canarias y del Grupo de Defensa de los Derechos Sociales en Canarias, a través del cual, pues, se organizó el año pasado la manifestación del 15S, bajo el lema de los derechos sociales no se recortan, se defienden. También participamos en mesas de trabajo a nivel nacional, como las del proyecto Fierce, y en otras redes internacionales, como, por ejemplo, Eurocars. Y, además, hemos estado trabajando arduamente en los últimos dos años en consolidar nuestro departamento de responsabilidad social corporativa, promoviendo el establecimiento de convenios de colaboración con empresas, centros educativos y otras entidades. También hemos estado contribuyendo a la sostenibilidad a través de acciones de visibilización y reivindicación social de las necesidades del colectivo de personas cuidadoras. Y aquí, bueno, también nos podríamos detener, porque tenemos infinitud de iniciativas todos los años, pero, bueno, sin ánimo de extenderme demasiado, pues, les comento las más recientes, como, por ejemplo, la realización del primer estudio sobre personas cuidadoras en Canarias, que nos permitió arrojar una radiografía realista sobre cuál es la realidad del cuidado en nuestra comunidad autónoma. También pilotamos el servicio de asistencia personal y pudimos hacer, en colaboración con la Universidad de La Laguna, un estudio de su impacto psicosocial. Y también realizamos cada año encuentros de personas cuidadoras para visibilizar sus realidades. También promovemos campañas de comunicación donde reivindicamos los derechos de las personas que cuidan a través de diferentes spots. Les he dejado por ahí, pues, enlaces QR para que puedan entrar a nuestro canal de YouTube y verlos para no, tampoco voy a detenerme demasiado, pero creo que son bastante potentes y que seguramente les guste verlos. Así que les invito a hacerlo. Por otra parte, hemos estado llevando a cabo iniciativas de investigación y desarrollo, como, por ejemplo, la creación, reciente creación, del Departamento de Investigación Internada CUFADE, desde donde se pretenden lanzar unos premios de investigación que fomenten la generación y el intercambio de conocimiento, tanto dentro de lo que es el equipo de CUFADE como hacia afuera. También organizamos el primer Congreso Internacional de Cuidados que se realizó el pasado año en la Universidad de La Laguna y que se repetirá el 2024 en Las Palmas de Gran Canaria. Congreso al que, por supuesto, todas las personas que están hoy aquí están invitadas a participar. En el mes de octubre de este año, el día 19, acogimos en nuestra sede de La Victoria la Fundación del Observatorio de los Derechos Sociales de Canarias, el Odezocan, que es un organismo autónomo, independiente y autofinanciado que tiene como principal objetivo investigar el cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía canaria. Y también procuramos generar y participar en proyectos de cooperación internacional, como, por ejemplo, nuestro proyecto Convida Plus a través de la convocatoria de Asmus Plus, que estamos actualmente colaborando con Eslovenia. Y nada, este año, a principios del año 2023, fue cuando ya decidimos dar un salto formal en el papel y en la acción para asumir el compromiso con la sostenibilidad. Y fue cuando tocamos la puerta del plan B y dijimos, oye, necesitamos ayuda con esto, échenos un cable. Y fue ahí cuando inició un poco esta andadura que me gustaría contarles brevemente, ¿no? Cómo ha sido esta experiencia. El proceso tuvo tres grandes momentos clave, ¿no? Tres grandes hitos. En un primer momento, el equipo de plan B visitó nuestros centros y nuestra sede administrativa y estuvo entrevistando a diferentes figuras clave de cada servicio, recogiendo información, observando de primera mano cómo funcionamos. Para luego, después de haber hecho esto, hacer un diagnóstico y trabajar en toda una serie de documentos que perseguían dotarnos de una estructura de trabajo para alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda Canaria 2030. Y un poco para cerrar este proceso, pues tuvieron una reunión con nosotras, con el equipo que estaba al frente de llevar a cabo la alineación, que nos explicaron todos los documentos y la finalidad de cada uno. Así que, bueno, un poco para que no se queden con esa curiosidad de cuáles son esos documentos y qué hay en ellos, ¿no? Pues he querido hacerles como una pequeña muestra, ¿no? El documento clave, el más importante, es el informe de sostenibilidad, donde se detalla todo el proceso de revisión que han hecho desde esos criterios de sostenibilidad. Y se analizan los asuntos más relevantes, tanto los que ya estamos haciendo como los que podemos seguir haciendo. Y se nos propone un plan de acción adaptado a esa realidad. Nos ofrecieron también un diagnóstico ambiental, donde nos indican qué aspectos de nuestra actividad tiene una mayor repercusión ambiental y qué podemos hacer para mejorarlo. Y también un diagnóstico en riesgos de corrupción, donde se identificaron los mayores riesgos a los que estamos expuestas en este sentido. Y también se nos proponen medidas de control. Y para poder empezar a aplicar todo este trabajo desde el primer momento, pues nos facilitaron una política de derechos humanos, una política de gestión ambiental, un código de conducta para proveedores y una política de integridad y transparencia. Todo este trabajo, la verdad que nos ha permitido tomar conciencia del calado que tenía la sostenibilidad en nosotras, en la entidad, pero además de todas aquellas iniciativas que todavía podemos hacer, ¿no? De todo el margen de acción que tenemos y en el que podemos influir para seguir contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que por eso les queríamos hablar ahora del plan de acción, ¿no? Que también está dentro de ese informe de sostenibilidad del que les hablaba antes, y que lo que hace es plantear, ¿no? Tras ese diagnóstico inicial, toda una serie de proyectos que podemos ejecutar, ¿no? Lo llaman así, proyectos. Cada proyecto es un tipo de acción diferente que podemos llevar a cabo, es una iniciativa diferente, y está, como pueden ver en esta tabla que les enseño aquí, planteado el año en el que se prevé su ejecución, con qué ODS está alineado, pero no solo con qué ODS está alineado, sino también con qué meta de la Agenda 2030 está alineado y con qué meta específica de la Agenda Canaria está alineado. Entonces nos permite ir un poco más allá, no solo alinearnos con el ODS general, sino con qué meta específica localizarla, ¿no? Para poder seguir contribuyendo. Eso es lo que nos hablaba antes Alberto, de localizar esa alineación, ¿no? Que no sea solamente asignar al ODS y nada más, sino ir más a lo específico. En este año, a pesar de que en el informe de sostenibilidad nos propusieron 26 proyectos, pues no nos ha dado tiempo de llevar a cabo los 26 proyectos. Entonces hemos podido desarrollar 7, que son estos que les he reflejado aquí, contribuyendo al ODS 5 de igualdad de género, del desarrollo de nuestro plan de igualdad y del protocolo de prevención de acoso laboral y sexual. Luego, contribuyendo al 12, la evaluación ambiental básica, la política de gestión ambiental y la ética en la cadena de suministro. Contribuyendo al 10, la política de derechos humanos. Y contribuyendo al 16, la evaluación de riesgos de corrupción y transparencia y la política de integridad. Y ahora nos queda trabajar en todos los proyectos que están pendientes, ¿no? Que, como les decía, pues de 26 y llevamos 7, todavía nos queda trabajo por delante. Y, bueno, he querido presentarles, pues, algunos ejemplos, ¿no?, de proyectos pendientes para que también los pudieran ver y vean de qué manera práctica puede funcionar. Uno de ellos es la planificación estratégica, que consistiría en integrar como elemento clave en la planificación de nuestro trabajo la sostenibilidad, ¿no? Intentar que forme parte de nuestra metodología. Estaría alineado con el ODS-8, el Trabajo Decentes y Crecimiento Económico. Y con las metas de la Agenda 2030, la meta 12.6, fomentar empresas, en particular grandes y transnacionales, para que adopten prácticas sostenibles y que integren información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Y la meta canaria, que sería estimular a las empresas y organizaciones establecidas en Canarias a incluir estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad corporativa. Igual que esta de la planificación estratégica, pues, también estaría otro ejemplo como la elaboración de la memoria de sostenibilidad, que resuma todo nuestro trabajo, el progreso y el compromiso que asumimos con los ODS, con la Agenda 2030 y con la Agenda Canaria. Así que, bueno, tras haber hecho todo este trabajo y haber tomado conciencia de todo lo que podemos hacer, pues, nos apetecía también compartirles cuáles son las medidas que ya vamos con ellas a tope para el año que viene, ¿no? que ya las hemos incorporado en nuestra definición de objetivos del 2024. En el ámbito social, nos planteamos incorporar la definición de perfiles de voluntariado para cada uno de los proyectos de acción social que les he presentado al principio, promover la realización de voluntariado corporativo dentro del equipo de ACUFADE, diseñar las actividades de coordinación con el entorno que desarrollamos en nuestros servicios atendiendo a criterios de sostenibilidad, y continuar trabajando en la mejora de la calidad en el empleo que ofrecemos dentro de la asociación. En el ámbito económico, nos planteamos e implementar medidas financieras y estratégicas para mejorar la eficiencia de nuestra gestión económica, continuar trabajando en el establecimiento de colaboraciones que apoyen económicamente nuestra actividad y que promuevan nuestra diversificación de ingresos, y introducir indicadores que estén vinculados a estos compromisos para que nos permita tomar decisiones basadas en datos objetivos. Y por último, en el ámbito medioambiental, pues nos planteamos mejorar la gestión de residuos y el reciclaje de nuestros servicios en centro, diseñar medidas para reducir o compensar la emisión de gases de efecto invernadero en los servicios en domicilio, concienciar y promover buenas prácticas de responsabilidad medioambiental en las diferentes acciones formativas o eventos que organicemos, y establecer una política de homologación y evaluación de proveedores con criterios de sostenibilidad de todo tipo, ¿no? De ambiental, social y económica. Y estas son, a grosso modo, ¿no? Que luego cada una de estas iniciativas se detalla, pero a grosso modo, estas son las que nos planteamos para el año que viene. Y bueno, me gustaría cerrar este ratito invitándoles a reflexionar, Nosotras en ACUFAEL somos muchos de hacer preguntas, así que queríamos lanzarle esta pregunta, ¿no? De qué modo la organización de la que formas parte puede aportar su granito de arena y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Te invitamos a que te hagas esta pregunta, a que se hagan esta pregunta y a que se sumen al cambio. Y nada más, creo que voy en pie. Muchas gracias por su atención y no sé si había por ahí alguna pregunta, no sé si Alberto ha estado mirando por ahí el chat por si hay alguna pregunta. Bueno, primero, muchas gracias, Sara, y felicidades por el trabajo que se ha hecho hasta ahora y el que nos estás presentando para realizar en el año 2024. Bueno, tengo al menos una pregunta por el chat. Alberto Pérez de la Rosa comenta qué es lo que quieres decir con voluntariado corporativo, supongo que a lo mejor quiere que profundices un poco más sobre esta figura, aparte de las reacciones de felicitación que estarás viendo también en pantalla. Muchas gracias. Con el voluntariado corporativo me refiero a que nuestro propio equipo, a las trabajadoras y trabajadores de ACUFAE, hagan voluntariado en otras entidades, en otras asociaciones, porque hasta ahora lo que, claro, como entidad social siempre hemos acogido voluntariado, ¿no? Personas que vienen de fuera, ya sean empresas o particulares, a hacer voluntariado en nuestra entidad. Pero la idea ahora es que ese ciclo se cierre siendo nosotras también las que hacemos voluntariado en otras entidades. Perfecto. En el chat sigues recibiendo felicitaciones y agradecimientos por el trabajo. La verdad es que creo que es algo que ahora mismo pues ACUFAE es una de las entidades referentes en el tercer sector en los ámbitos de sostenibilidad y sobre todo pues es de las primeras, por no decir la primera y si hay alguna más que me disculpe, que está integrando precisamente la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible en su estrategia. Es verdad que la Agenda Canaria pues lleva poco tiempo, se presentó en diciembre del 2021, pero casi en el 2022 pues se estaba viendo pues de qué manera se podía integrar, etcétera y es en el año 2023 cuando están empezando a aparecer pues proyectos como los que los que vemos, los que veremos hoy, ¿no? Y los que hemos visto con ACUFAE. Así que, bueno, yo creo que es muy interesante que se vea que las entidades del tercer sector, no solamente las grandes empresas o las entidades con muchos más recursos, también pueden afrontar, ¿no? la integración de la estrategia y creo que es interesante lo que has visto, el cuadro de que no solamente se alinea con ODS, ¿no? Sino que se integra con la Agenda Canaria, se lee la Agenda Canaria y se dice en qué proyectos se puede participar, ¿no? ¿Sabes? Sí, la verdad que ese ha sido para nosotros el factor diferencial porque aparte de tomar conciencia de que ya estábamos haciendo muchísimas cosas que estaban alineadas, ha sido como ir a lo específico, ¿no? de qué iniciativas concretas estamos haciendo y a qué metas específicas estamos contribuyendo y creo que ese ha sido el factor diferencial de hacer este trabajo. Perfecto. Bueno, pues nada, ya puedes ir viendo el chat y las felicitaciones. Pues si quieres, si te parece, dejas exacto de compartir y pasamos a la siguiente ponente que es Marisol Ramos. Bueno, pues Marisol que es la fundadora del estudio textil Slow Loom. La verdad es que aparece en el mundo textil como una reinvención personal, ahora lo explicará Marisol porque ella tiene una formación previa en el mundo de la administración, ¿no? Y se reinventa como técnica en artes plásticas y en diseño de tejidos en telares manuales, además. en el 2018 obtiene el carnet de artesana por el Cabildo de Tenerife y decide especializarse en el lino. Entonces, ella tiene su taller en la laguna y diseña y elabora pues muchos tejidos con esta fibra, ¿no? Con el lino y ha participado en muchas ferias y en muestras de artesanía y en el 2021 obtiene precisamente el primer premio a la mejor obra artesana categoría tradicional. Además, todo este éxito a partir de ahí en el 2022 también participa en un concurso internacional de la Fundación Loeve con una pieza de joyería también elaborada en los telares de la laguna y en ese año 2022 pues también se le incluye en la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios creo que lo he dicho bien y bueno, en este año 2023 pues siguiendo con esa trayectoria exitosa y siempre, ahora lo verán, marcada con un componente de sostenibilidad importante insisto, en este año 2023 pues consigue el sello de la Fundación Michelangelo y forma parte de su guía de excelencia como en su guía artesanal. Lo explicará ella seguro mejor que yo pero su taller incluso también lo abre los fines de semana donde realiza visitas guiadas yo les recomiendo que puedan asistir tiene telares fantásticos maravillosos manuales en donde además muestra cómo se elabora el tejido y bueno, pues la verdad es una gran divulgadora de su oficio, de las tradiciones, de la cultura y el patrimonio cultural que ya les comentaba antes. Así que Marisol yo sé que también has cogido un hueco de tu agenda súper ajetreada y cuando tú quieras pues si quieres abres el micro y realizas la presentación. Muy bien, muchas gracias Alberto por esa presentación tan magnífica. Creí que no estabas hablando de mí, creí que estabas hablando de otra persona cuando he empezado y a relatar y bueno, pues es un placer para mí participar y como tú bien dices divulgar desde la humildad el oficio que tan haga la desarrollo. La verdad que sí. Voy a compartir entonces ya la pantalla. Ahora mismo lo que se ve es un correa. Ah, vale. Si quieres deja de compartir y comparte la presentación. Creo que se me fue la presentación. Bueno, no pasa nada. Si quieres ábrela otra vez y una vez que la tengas abierta pues compartes la pantalla y esperamos unos segunditos no te preocupes. Vale. Tengo muy buena conexión de internet. Vale, vamos a intentarlo y si tienes alguna dificultad no te preocupes y la podemos compartir nosotros. La verdad es que sí. Creo que no, que no es. Creo que no. Vale, ¿la tienes abierta? ¿La ves en pantalla la presentación? Yo sí la veo. ¿Ustedes no la ven? Bueno, pues ahora intenta compartir, ¿no? Intenta compartir la pantalla otra vez. A ver si es posible. En la flechita de abajo y si no es posible no te preocupes que la podemos compartir nosotros también por ti. A ver, no, lo que estás compartiendo ahora mismo es el correo. No, pues entonces pasó algo aquí. No te preocupes. Deja si quieres compartir y la comparto y tú me vas diciendo que vaya pasando las pantallas. Lo siento. ¿Te parece? Me parece. Sí. Vale, pues espera un segundo que la tenemos por aquí preparada. A ver, y ahora vamos a ponerla en pantalla completa. Sí. Y tú me vas diciendo. Vale, empiezo entonces, ¿no? Cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, pues buenos días de nuevo a todas las personas que nos asisten por aquí. Cuando yo oí hablar de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, me venían siempre a la mente empresas grandes, empresas con recursos tanto a nivel humano como económico. y yo me hacía una pregunta, ¿puede un taller pequeño, un taller artesanal ser sostenible? Pues ya les digo que sí, que se puede. La sostenibilidad, las cosas bien hechas, con coherencia con nuestros valores y nuestra filosofía, aunque es difícil, no es imposible. Entonces, vengo a compartir esta experiencia con ustedes. Este emprendimiento, como bien decía Alberto, es fruto de una reinvención profesional, yo siempre fui administrativa, me he dedicado al mundo de las oficinas y demás, y bueno, pues en un momento de mi vida me vi en desempleo y este oficio me encontró. Entonces, bueno, pues lo he intentado dos veces, intentado dos veces emprender, esta es la segunda, la primera tuve que dejarlo por problemas de salud y bueno, yo tenía en mente cumplir este sueño, creo que era mi obligación cumplirlo y bueno, lo volví a intentar. Así que tengo un taller en La Laguna que se dedica exclusivamente a la fibra de lino, a tejer lino, en telares tradicionales, todo hilo a hilo y todos son procesos manuales. Es un oficio en peligro de extinción, ya que soy el único taller en Canarias que se dedica exclusivamente a esta fibra y bueno, es una apuesta digamos valiente, pero las cosas pienso que hay que intentarlas y aquí estoy. Procurando también ser fiel a los valores tanto profesionales como personales, a mi propia filosofía de vida y poniéndolo en práctica en este pequeño emprendimiento que es el taller. en una diapositiva anterior donde se ven mis pies y mis manos en la anterior a esta ahí, gracias Alberto, estas son mis herramientas pero también es la máquina, el telar es un, todo el mundo piensa que es la máquina pero si no hay nadie al mando el telar no funciona, es una herramienta muy grande. Las herramientas principales, la máquina principal siempre es la persona, por eso es uno de los pilares en los que se basa el desarrollo sostenible de este taller en las personas. Si quieres pasar Alberto, por favor. Gracias. Como les digo todo es a mano y aquí en la foto de la izquierda se ve uno de los telares grandes que tengo y como ven pues estoy uno a uno pasando los hilos a través de una de las pequeñas partes del telar que se llama peine. Todo esto como les digo son procesos artesanales y se fundamentan también en la siguiente diapositiva por favor en uno de los de los pilares que es cuidándolo todo. En el taller no solamente se cuidan los procesos sino que se cuida el empaquetado se cuida la comunicación hacia las personas se cuidan las relaciones con empresas proveedoras y con las personas interesadas en comprar los productos se cuida también cuando voy a alguna muestra de artesanía pues el entorno que le están esté también alineado con los valores que sea como una especie de bueno una conexión que tenga la persona cuando entra al stand tenga una conexión con el espacio donde ocurre donde ocurre todo. para ello pues reutilizo muebles arreglo a lo mejor cosas que me encuentro rotas incluso en la basura no me da nada decirlo muchas veces en la basura hay auténticos tesoros que simplemente limpiándolos y dándoles un poco de pinturita o así se pueden recuperar y darles una segunda tercera tercera vida y también muy importante el empaquetado para que la persona que recibe un tejido no reciba un residuo sino que reciba algo que puede reutilizar tantas veces como quiera en este momento voy a parar y les voy a hacer otra pregunta que es por ejemplo pues ya lo avanzó Alberto ¿puede un pequeño taller obtener algún tipo de reconocimiento desde este trabajo apoyándose en prácticas sostenibles? si pasan la siguiente Alberto gracias bueno como él bien les decía a la parte derecha hay un tejido de lino que está hecho obviamente en el telar hilo a hilo pero en el que se tejieron además cuentas de cristal esto aparte de ser todo un reto supuso un paso adelante como innovación en la parte de abajo se ve una bolsa con una lanzadera que es otra de las pequeñas herramientas y bueno soy una persona inquieta una mujer inquieta siempre me gusta estar formándome y participé a través de la EOI en su programa Crafting Europe desarrollo y creación de una empresa artesana y gracias a eso me dieron la oportunidad del año pasado de abrir mi taller al público y ofrecer en los días europeos de la artesanía una explicación de en qué consiste mi oficio y compartir con las personas que vinieron pues todos los procesos él también nombró antes la empresa Loeb a través de su convocatoria los Crash Prize de premios de artesanía a nivel mundial no gané no gané el premio me presenté con una pieza de joyería hecha en telar pero sí me puedo sentir orgullosa de haber pasado el corte de calidad que ellos exigen para poder incluso pasar a que el jurado viera la pieza también el año pasado bueno este año perdón obtuve por la fundación Michelangelo ese sello de calidad de su guía Homo Faber como taller de excelencia como se pueden imaginar para mí que es bueno que me reinventé que nunca quise aprender a coser que nunca quise aprender nada de eso que la vida me pusiera por delante este oficio y que poco a poco haya tenido pequeños reconocimientos es muy importante emprender como todo el mundo sabe es muy complicado es una carrera de obstáculos constante es más difícil aún en un sector como la artesanía pero una vez más les digo que los sueños se cumplen que los sueños que se trabajan y se persiguen acaban por materializarse y esta es la prueba podemos seguir hacia la siguiente vale voy a compartir también con ustedes lo que sería la visión de este taller principalmente ser una empresa coherente y que se reconozca la creación artesanal de tejidos de lino ¿por qué artesanal? porque bueno la industria a veces para conseguir abaratamiento de costes para conseguir llegar a un público mayor lo que hace es mezclar fibras de diferentes procedencias a veces incluso incluso poliéster para obtener ese precio digamos y poder llegar a todos los públicos yo creo que es necesario comprar menos comprar mejor y conseguir prendas que te duren en el tiempo que sean incluso heredables por otro lado inspirar a otras personas artesanas y emprendedoras a valorar la artesanía local lo que no se conoce no se valora es también por eso mi bandera de divulgar dar a conocer dar a conocer que la gente sepa y compartir mi conocimiento con aquellas personas que quieran aprender incluso porque necesito alguien que me ayude necesito alguien que quiera aprender el oficio y que trabaje conmigo también dejar una huella positiva en la sociedad un impacto significativo en lo que es el mundo de la artesanía pero sobre todo en el mundo de la moda la industria de la moda que es una de las más contaminantes del planeta pues ayudar a que eso vaya a menos y que se consuma como digo o se compre con más conciencia y después redefinir el lujo un lujo silencioso como también una expresión consciente de esa autenticidad y bienestar que se puede aportar a las personas a través de los técnicos artesanales si puedes pasar Alberto vale también tenemos una serie de valores en los que yo me apoyo como persona como emprendedora que sería la constancia en lo que es la dedicación a obtener los mejores resultados en cualquier proceso o en cualquier mínimo movimiento el valor también de crear piezas únicas que reflejan de alguna manera esa personalidad y esa filosofía de quien la lleva la confianza en interactuar con las personas no ver solamente que son clientes o clientas sino que se establece con ellas un vínculo porque tenemos filosofías similares valores similares y al final pues bueno se amplía ese círculo no todas las personas son clientas pero sí muchas se convierten en embajadoras y es muy importante porque me ayudan a divulgar este oficio y esta forma de trabajar la perseverancia también al enfrentar desafíos que ya he comentado también para adaptarnos a un entorno que es cambiante y que desde un trabajo artesanal como es este intentar no estar a lo mejor a la vanguardia de todo lo que es la tecnología pero sí conseguir ese equilibrio no quedarnos atrás sino mantener esa filosofía artesanal sin perder de vista otros avances trabajo y pasión muy importante para cualquier tipo de emprendimiento no veo ningún proyecto que pueda salir adelante si no lleva estos dos ingredientes y que además redundan en un mayor bienestar de las personas la igualdad por supuesto apoyando el respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas honestidad en cuanto a los procesos y la transparencia en todo lo que es la dinámica del taller protección por supuesto y cuidado del medio ambiente y sus recursos pues adoptando en la medida de mis posibilidades todas aquellas prácticas que me ayuden a que el taller evolucione en ese sentido buscando información por un lado y por otro lado formación que a través de Aote Pronto hemos conseguido alinear esas ideas que yo tenía aterrizarlas a los siguientes diapositivos donde vamos a ver esos valores esos pilares y esas dimensiones en las que yo me apoyo es cierto que está el objetivo de desarrollo sostenible a nivel más global pero a mí me interesaba adaptarlos al territorio en el que vivimos en el que vivo en el que estoy y bueno esas cinco dimensiones de la Agenda Canaria 2030 para mí fue como bueno muy reveladoras había bastante similitud bastante conexión con lo que les vengo contando con esa filosofía en la que me apoyo y los vamos a ver ahora la siguiente sí bueno estas cinco dimensiones como verán les va a resonar algo pues personas o sea la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 considera las personas como uno de los pilares para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible y en mi caso pues la creación de piezas artesanales que preservan la salud de la piel de las personas a través de los materiales empleados es decir el lino entre otras muchas propiedades es hipoalergénico para personas con pieles con atopía pieles delicadas y también es beneficioso y amable con el medio ambiente ya que es una fibra biodegradable entre otras muchas de las propiedades que tienes y características también está en una de las dimensiones también sería la del planeta en el uso sostenible de aquellos recursos naturales en el proceso de creación del tejido es verdad que el lino yo no solamente veo la fibra que a mí me llega ya preparada para poner en el telar para trabajar con ella pero siempre pienso que hay una gran labor que es completamente invisible desde que se planta la semilla hasta que alguien se ocupa de regarlo de recoger esa fibra muchos procesos que hay desde que se recoge hasta que se convierte en un hilo y por supuesto desde que se convierte en un hilo hasta que llega aquí que Canarias pues parece que está lejos de todo y bueno pues hay una serie de trámites que saltar para que ese hilo llegue aquí es cierto que el lino por ejemplo crece con agua de lluvia no es necesario emplear tanta agua como en el caso del algodón es tres veces más fuerte que esta última fibra es bactericida repele los insectos regula la temperatura corporal yo creo que todo eso redunda tanto en el beneficio de las personas el primer pilar como en el planeta y también favorece el consumo responsable y consciente de la moda sabiendo lo que nos ponemos algo que que aporta beneficio en general o sea no tiene nada que te puedas que puedas decir es que por aquí no o sea el lino es perfecto perfecto para llevar a cabo un emprendimiento sostenible la siguiente por favor bien seguimos con la prosperidad en la contribución al mantenimiento de este oficio milenario que está en peligro de extinción como ya les comenté también favorecer la creación de empleo emprendimiento en el sector de la artesanía ya que estoy muy interesada en que ya que a mí se me traspasó este conocimiento no me gustaría que si me muero mañana me lo lleve conmigo me encantaría divulgar y entregar a personas que estén interesadas todo lo que yo sé tanto lo que aprendí o sea lo que me traspasaron a mí digamos ese conocimiento que se me legó como lo que yo haya podido evolucionar en este tiempo también por otro lado redefinir el lujo como una expresión consciente ya no estamos hablando de ese lujo pomposo de brillos y demás sino estamos hablando del lujo que supone llevar una prenda sostenible y saludable que además se alarga su vida en el tiempo es un lujo tener esa prenda de ti que cada que cada vez que la usas sientes todos esos valores y conectas con el por qué has comprado eso y no otra cosa de usar y tirar luego está otra dimensión que sería la gobernanza paz y alianzas generar alianzas con empresas tanto públicas como privadas y del tercer sector ¿para qué? pues volvemos a lo mismo para divulgar este oficio para contribuir a las metas de desarrollo sostenible de Canarias desde la actividad que desarrolla Slow Loom como taller textil fomentar la divulgación y la sensibilización en materia de desarrollo sostenible pues a través de tantos de talleres que yo llevo a cabo aquí en el en el propio estudio como charlas que he podido dar exposiciones a diferentes tipos de colectivos como colegios asociaciones empresas que tienen esa curiosidad ¿no? de saber un poco más y de paso a mí me permite tocar en su sensibilidad y explicar desde dónde lo hago y cómo lo hago siguiente bien y bueno es que todas son importantes pero la cultura pues compartir y divulgar el conocimiento es yo creo que es una de las mejores herramientas que tiene el ser humano para conectar con los demás valorar la artesanía en todas sus dimensiones que son muchas y recuperar tradiciones ancestrales esas prendas de vestir que te que te hacen sentir que bueno que estás conectada con eso que sientes y que piensas ¿no? y también valorar esas tradiciones que pasan de generación en generación para que no se pierda pero a través del respeto por lo natural en mi caso utilizando solamente lino y técnicas manuales que que me llevan a tomar cambia inconsciencia a mí me sirven como una especie de mindfulness ¿no? de momento presente yo cuando estoy en el telar no puedo hacer otra cosa y cada cada encargo que me hacen cada pieza que hago es un beneficio mutuo aparte de que me encanta mi trabajo me encanta mi oficio también me ayuda a separarme salirme del día a día y centrarme en absoluto en lo que estoy haciendo con lo cual eso también va impregnado en el en el testín después también diseño experiencias sensoriales a través de pues de esos talleres que creo aquí donde hay un ambiente muy especial para pues para dejar salir esa creatividad y las visitas guiadas que comentaba donde en una hora aproximadamente explico el proceso de cómo se elabora estos tejidos de lino desde el primer desde el primer hilo y la magia que hay detrás de de cada uno de ellos y la siguiente pues bueno ya solo me queda no sé si me he extendido o si me he pasado no sé ahora mismo no te preocupes no te preocupes pero bueno si si alguna persona está interesada en hacer alguna visita por aquí deja el teléfono también bueno me encantaría que visitaran el perfil de de instagram que es la red social que más utilizo porque es como muy visual ahí pueden ver fotos del taller fotos del producto algunos procesos pero estaré encantada de que de que bueno de que pasen por aquí y siempre con cita previa importante y bueno contarles de primera mano conocerles desvirtualizar a las personas que están detrás de esos cuadritos y seguir contándoles y por supuesto gracias por su tiempo gracias pues muchas gracias a ti Marisol ya ves por ahí las felicitaciones que te están pasando por pantalla y también por el chat la verdad es que también felicitarte por tu valentía como tú misma has dicho de ese proceso de reinvención que has planteado y bueno pues de nuevo que se vea como tú has comentado que no tenemos por qué ser grandes empresas grandes instituciones para poder desarrollar proyectos pues con esa sensibilidad ambiental económica y social que está realizando ahora mismo Slow Loom así que muchas felicidades recordamos sobre todo a las personas que tengan alguna mano levantada que por motivos de agenda y como somos bastantes que trasladen sus preguntas a través del chat y que a pesar de que ahora vamos a dar paso a Rodrigo pues Marisol les podrá responder por el chat y si no en la parte final también podemos plantear alguna cuestión bueno pues fantástica intervención Marisol y ya tenemos también por aquí a Rodrigo Rodrigo también muchas gracias sé que sales de tu clase hace poco en matemáticas Rodrigo Trujillo es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Laguna y profesor titular de la universidad en el área de análisis matemático además tiene diferentes áreas de investigación Rodrigo ha tenido un recorrido importantísimo con cargos de mucha responsabilidad en la Universidad de Laguna en los últimos años él ha sido director de la oficina de software libre además también ha sido director de la oficina de transferencia de resultados de la investigación de la OTRI vicerector de investigación e internacionalización y además coordinador del campus internacional 2010-2015 que se coordinó desde la Universidad de Laguna y de la Universidad de Las Palmas además ha estado metido en muchos proyectos europeos y sobre todo en el más reciente ¿verdad Rodrigo? en el Erasmus Plus para la mejora de la enseñanza de las matemáticas universitarias en la actualidad de hecho forma parte de un equipo de coordinación de la propia Universidad de Laguna en lo que es la alianza de universidades europeas que se denomina Start EU donde lo conforman pues nueve universidades europeas y que ha sido certificado por la Unión Europea en esta convocatoria del año 2023 a Rodrigo lo hemos invitado porque la verdad es que tiene una metodología de trabajo fantástica y ha introducido los objetivos de desarrollo sostenible en los programas docentes siguiendo las recomendaciones de la UNESCO y además configurando programas para la educación para la sostenibilidad en un área las matemáticas que son apasionantes sobre todo como las explica Rodrigo así que Rodrigo muchas gracias por tu tiempo y bienvenido Muchas gracias Alberto ya con estas presentaciones que nos haces a todos nos deja realmente bueno espero que me vean bien y tal muchas gracias y primero que nada agradecerte la invitación y haberme puesto emparejado con estos dos proyectos que me han dejado realmente emocionados y felicito a Sara y a Marisol porque me parece iniciativas y proyectos fabulosos vale yo bajo a tierra un poco voy a intentar proporcionarles a ustedes un acercamiento a un elemento que ustedes en los proyectos de ustedes y todo en general necesitan y es una concienciación social ¿no? el trabajo que están haciendo y el esfuerzo que están haciendo estará todavía mejor encajado en la sociedad si la sociedad tiene capacidad de entenderlo y ahí la educación es fundamental ¿vale? hace unos cuantos años podía parecer una moda ahora ya hay un entorno que ya pone más en dimensión el esfuerzo que estamos haciendo y y y no hay vuelta atrás ¿no? y lo que necesitamos es alinear a todos los agentes ¿no? comparto Alberto toda la pantalla y me lo permito comparta y te confirmo de que que todo va bien vale pone en modo presentación si puede si perdón a ver porque ahora mismo se ve en modo no se ve en modo presentación ¿ahora? ahora vale ahora sí recuerda que tiene más o menos unos 20 minutos Rodrigo perfecto perfecto tengo el cronómetro aquí de todas formas me paras y ya está bueno gran parte de estos contenidos son como acaba de decir Alberto resultados y iniciativas que están apoyadas avaladas por programas Erasmus Plus el programa se llama Pitágoras somos ocho universidades donde estamos intentando pues mejorar la calidad y los formatos de enseñanza de las matemáticas y nosotros hicimos la propuesta de introducir la educación alrededor de los ODS los objetivos de desarrollo sostenible en la enseñanza de las matemáticas el índice de lo que les voy a contar un poco unos fundamentos de educación para el desarrollo sostenible las acciones que estamos haciendo y unas breves conclusiones lo que sí quiero empezar diciéndoles es que esto no es una iniciativa de unos frikis de unos por así decirlo innovadores aislados y tal esto viene de más arriba y esto les puede proporcionar a toda la audiencia herramientas para incentivar al entorno educativo es casi seguro que todos tener a alguien dedicado a la educación en su entorno cercano amigos familiares para lanzar el mensaje de esto viene de arriba viene de la UNESCO lanzando el reto de hacer cambios en la educación orientados a este objetivo educación para el desarrollo sostenible EDS la temperatura totalmente enlazada con la agenda 2030 y poniendo la educación en el centro esto es parte de la información que te proporciona la propia UNESCO cajas de herramientas aplicaciones utilidades casos prácticos que ayudan a toda la comunidad educativa padres organizadores de la educación y docentes y alumnados como receptores para poder introducir el desarrollo sostenible en la educación los ámbitos de actuación pues están los cinco que están marcados ahí nosotros hemos intentado cubrir en el proyecto y con las actividades que hacemos en la Universidad de Laguna el fortalecimiento de las capacidades de los educadores proporcionar materiales formación y después transformar los entornos de aprendizaje para que haya un encaje apropiado la asignatura de matemáticas puede ser alguna que la que se piense de que está alejada de esto bueno pues lo que estamos intentando es justificar y probar que todos los contrarios que estamos cercanos que podemos hacerlo y si nosotros podemos hacerlo todas las demás asignaturas y ese es el mensaje que me gustaría transmitir a todos a ese entorno de educadores decirle oye vale la pena que le dediques tiempo a este tema porque seguro que vas a poder conseguir buenos resultados vas a poder tener un impacto mayor en tu educación y poner ese granito de arena que preguntaba antes la compañera Sara de qué podemos hacer para incorporar toda esta concienciación en el día a día la documentación específica de educación para el desarrollo sostenible ahí lo ven empiezan desde el 2017 2019 el 20 el 21 conferencias manuales de todo tipo pero destaco especialmente que en el 22 la UNESCO edita un manual específico de casos prácticos con ejemplos de aula y tal solo para las matemáticas esto fue un espaldarazo nosotros ganamos el proyecto en el 2021 del Erasmus Plus proponíamos las actividades alrededor de matemáticas el objetivo de desarrollo sostenible y UNESCO en el 22 nos refrenda de que estábamos en el buen camino ¿verdad? muy bien todo en la literatura como en la presentación se va a compartir pues bueno por lo menos que hubiese las cosas un poco completas ¿no? el objetivo de aprendizaje para alcanzar los ODS la educación para el desarrollo sostenible puede desarrollar competencias transversales las personas deben aprender lo que tengo recamarcado al final a comprender el complejo mundo en el que viven tienen que ser capaces de colaborar manifestarse y actuar en áreas de un cambio positivo podemos llamar a estas personas ciudadanos de sostenibilidad estas son las personas que tienen que valorar el trabajo que está haciendo ACUFADE que está haciendo Slow Blue que está haciendo Plan B que hace el gobierno de Canarias que hacen todos los que se acercan y ponen un poco de atención a todo esto de la sostenibilidad y los objetivos y nuestra agenda la agenda mundial la agenda española y la agenda canaria todo esto lo tenemos que nosotros plantear desde la educación desde todos los niveles bueno quiero destacar que en terminología educativa lo que estamos haciendo es capacitando a la sociedad capacitando a los ciudadanos ¿no? ¿vale? y lo que planteamos es que tienen que adquirir unas competencias hay competencias definidas como competencias para el desarrollo sostenible ¿vale? para la sostenibilidad que son clásicas bien conocidas ¿vale? colaboración pensamiento crítico competencias en la resolución de problemas esta es transversal esta la tenemos orientándose a las perspectivas relacionadas con el desarrollo pero después aparecen otras un poco más específicas pensamiento sistémico habilidades para reconocer comprender relaciones analizar los sistemas complejos anticipación para comprender y evaluar posibles escenarios futuros crear visiones propias del futuro aplicar ese principio de precaución ¿qué está pasando si mantenemos esta actitud? ¿qué está pasando si mantenemos este comportamiento? autoconciencia reflejar el rol que tiene cada uno en la comunidad local y en la sociedad mundial y esto conecta con esa agencia canaria el problema del cambio climático es problema de todos pero todos tienen que sentirse partícipes en la resolución porque entonces no vamos a poder avanzar y así todos los problemas la pobreza la calidad de la educación estamos en la semana posterior a la salida de los datos de PISA para todos los países de la OCDE y bueno estarán al tanto de los malos resultados para Canarias los malos resultados para España y todo el debate alrededor de el objetivo 4 ¿verdad? ¿vale? ningún país se puede considerar que está fuera de la necesidad de una revisión completa de su situación y por último pues bueno competencias normativas entender y reflexionar sobre las normas los manuales la guía las reglamentaciones ¿vale? y desarrollar de forma colectiva acciones innovadoras y estratégicas esto es asunto de todos ¿verdad? muy bien con estas competencias que son las que tenemos que introducir en nuestro modelo educativo y enfocar nuestras actividades pues bueno pues la UNESCO nos marcan claramente qué cosas tenemos que hacer dominio cognitivo para comprender ¿vale? las herramientas del conocimiento para entender los ODS un dominio socioemocional habilidades sociales para que el alumnado pueda colaborar negociar comunicarse esas cosas los ejemplos las dos iniciativas que hemos presentado en los talleres en este taller de hoy son acercamientos de que se puede llevar a la práctica esto no es una decisión de alto nivel de alta política ni alta empresa unidades pequeñas unidades cercanas al ciudadano con actividades empresariales que generan riqueza empleo que trabajan en sectores minoritarios no estamos hablando de las grandes petroleras y estas cosas dominio contual describe las competencias en acción todos los ejemplos que han presentado han presentado planes de acción estrategias mapas para los próximos para los próximos años ¿de acuerdo? entonces en ese sentido pues lo que hemos nosotros hecho quiero hacerlo no quiero darle una clase de matemáticas se me va siempre la cabeza para intentar resistirme ya no hacerlo vale hemos actuado en dos grados en el grado de ciencias ambientales en unas primeras estrategias un alumno de primer semestre de primer curso recién llegado se encuentra con un cambio de entorno pues unas primeras estrategias para introducir los elementos de la educación en desarrollo sostenible y después tengo la oportunidad en el segundo cuatrimestre irme ya al último grado de matemáticas con unos alumnos que ya está en disparadero de salir de la universidad e incorporarse al mercado laboral ¿verdad? entonces aquí pues bueno pues ya un poquito más de elaboración más de desarrollo uno de los elementos que hago común en todas las asignaturas que doy es crear un portal de los ODS donde periódicamente publicación semanal de noticias reportajes relacionados con los ODS esto es esa lluvia fina para que el alumnado empiece a recibir una información pues cercana actualizada de calidad contrastrada medios de comunicación informe organismos y puedan irse incorporados pero otro de los elementos que hago es si hay algo novedoso abrir el periódico en clase abrir ese informe abrir esa noticia abrir esas declaraciones poner ese vídeo y perder para algunos sería perder un poco de tiempo y poder hablar de estos temas con el alumno esto tengo que decirles que le gusta mucho al alumnado porque rompe las dinámicas usuales de la pizarra los apuntes y tal y yo suelo además fomentar el debate todos mis portales de todos los años que lo llevo haciendo la primera es la Agenda Canaria desde que la tiene publicada el gobierno de Canaria ¿de acuerdo? vale lo primero que les cuento al alumno según llega es ¿conocen la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible? esto es lo que hago en la primera semana en la semana 7 ya les conté la plataforma multifactor Alberto me la puso en conocimiento me enseñó y tal entonces pues automáticamente pues la haría conocer ¿vale? con esto lo que intento es sin introducirme sin hacer una campaña demasiado agresiva voy metiéndome en esos correos electrónicos voy llegando a ellos ellos buscan el hueco donde le dedican tiempo y tal no tengo una respuesta inmediata pero sé que poco a poco esta lluvia fina los va empapando y resulta que cuando vuelve a cruzarse con otra información es cuando ya surge esa capacidad de conexión ¿vale? intento proporcionar cada semana pues información variada aquí ven ustedes población de las capitales canarias sufre el ruido perjudicial una noticia ¿vale? que afecta al medio ambiente a la salud al bienestar con información también global elementos que 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 le hacen mirar fuera de nuestra frontera para comparar para poder distinguir otro de los elementos que hago es que las hojas de problemas clásicas de problemas de matemáticas están constantemente marcadas con objetivos de desarrollo sostenible pues si tratamos temas de crecimiento de nutrientes por lo relaciono con alimentación con reacciones químicas lo relaciono con industria ¿vale? pues ecosistemas industria pues por lo que vaya surgiendo pues tengo la oportunidad con esto lo que estoy haciendo es manteniendo presente en el material de trabajo del alumnado los objetivos de desarrollo e intentar identificar ampliando el rango que no se queden categorizados el objetivo de desarrollo sostenible es el cambio climático la pobreza la industria las ciudades ciudades sostenibles transporte en ese sentido bueno esto da juego para que el alumnado pues vaya relacionando las asignaturas que les estoy dando las matemáticas con su mundo real muy bien uno de los elementos que también me ayuda mucho es mostrar datos y medidas reales en lo online directa actualizada y tal esto es la la concentración de CO2 en la atmósfera ahí ven pues bueno cuando tengo estas imágenes tomadas de la clase que la di 22 de septiembre 9 de junio del 22 pues aquí tengo pues esas variaciones abro muchos portales donde da información medioambiental estos son los índices de contaminación nuestras islas vale pues lo analizamos lo miramos mi asignatura no es de contaminación ambiental yo intento relacionarnos con las matemáticas porque aquí hay ecuaciones hay ramos hay inequaciones bueno pues intento llevarlo a mi territorio este es el consumo de energía este es el 13 del 9 de hace un par de meses el consumo de energía en tiempo real de toda la isla de Tenerife ¿de acuerdo? esta es la península perdón el cuadro bueno pues aquí aparecen distintas gráficas las intentamos simular las intentamos utilizar pues estudiar cambios en esas gráficas pues bueno las matemáticas relacionadas pero fíjense que el cuadro aquí a la derecha esto es de red eléctrica me dice pues las distintas fuentes cuánto están aportando pues podemos hablar de energía energía renovable en ese sentido este es el tipo de material con el que yo pues intento acercar toda esa realidad en el grado de matemáticas planteo tres proyectos de desarrollo el alumno es un alumno mucho más maduro creación de un indicador compuesto los agrupo en grupos de cuatro estudiantes eligen uno de ese ¿vale? más bien los hago aleatorios y los asigno yo creación de un indicador ajustes de datos ¿vale? y después pues bueno este año lo que hice fue un modelo completo de enfermedades infectocontagiosas esto son datos reales ellos tienen que construir funciones solamente para darles cómo lo llevo a eso pongo un ejemplo no construimos miramos descargamos datos y lo trabajamos en ese sentido ¿no? esto es la actividad final estas son las famosas curvas de la pandemia los infectados los recuperados y los fallecidos y las actividades relacionadas con esto son matemáticas pero analizando problemas reales y que están en nuestro entorno ¿vale? me quedan cinco minutos quiero comentar lo que hacemos con los futuros profesores el trabajo con el máster de profesores lo hago con los compañeros Diana Sosa y Israel que son compañeros del proyecto ¿vale? y lo que le presentamos un ejemplo para que ellos hagan ya sus primeras propuestas es un máster para futuros profesores de secundaria entonces hacer una primera propuesta de llevar al aula los objetivos de desarrollo sostenible revisamos lo que han hecho detectamos de manera más o menos sistemática que no está integrado ellos piensan que es simplemente un enunciado no está un entorno de reflexión para abrir la oportunidad al alumno de que entienda discuta reflexione utiliza las matemáticas para entender lo que son los objetivos de desarrollo sostenible le planteamos un ejemplo le damos un paso adelante les levantamos la mirada del suelo para que vean cómo lo podemos hacer y entonces volvemos otra vez a reflexionar sobre su actividad esto es lo que es el esquema de lo que les contamos esas dos etapas pasos para hacerlo lo hicimos con el objetivo de desarrollo sostenible de educación de calidad evidentemente y aquí aparece algo que estaba comentando Alberto esta es la curva de niños no escolarizados en todo el planeta niños de primaria niños y niñas perdón no escolarizados en la fecha esta del 21 del 20 64 millones los objetivos de desarrollo del milenio generan esa curva decreciente cuando Alberto nos comentó que estas iniciativas en el 2000 tuvieron un enorme impacto principalmente en los países desarrollados esta es la curva que lo marca claramente que es uno de los ejemplos más bonitos de cómo cuando nos pusimos lo conseguimos esa es la realidad hay mucha preocupación y está creciendo han vuelto a la guerra tenemos Ucrania tenemos lo que tenemos lo que tenemos aquí es plantearles al alumno que diseñe respuestas problemas para utilizar las matemáticas pero a la vez le presten atención al ámbito social al ámbito histórico a la situación a las causas a las consecuencias de todos estos datos metemos al alumno estos no son ejercicios simplemente de estadística para los que tengan un poquito más de curiosidad aquí hacemos análisis hacemos resolución de sistemas de ecuaciones y planteamos ejercicios variados este está orientado a secundaria principalmente este es el trabajo que hay que hacer esto es lo que nos dice la UNESCO intentamos hacerlo con nuestro alumnado pero también intentamos hacerlo con el futuro profesorado la semilla para que llegue a la escuela ¿de acuerdo? aquí marcamos situaciones que da pie a qué es lo que pasó aquí cómo fue qué tendencia cuál era hasta dónde hubiésemos llegado si hubiésemos seguido con esa tendencia bueno Alberto no quiero comerme más tiempo del necesario ¿vale? me quedan dos minutos conclusiones sencillas muy bien la educación para el desarrollo sostenible es el yo digo un excelente vehículo pero yo tendría que decir el principal para presentar los contenidos de cualquier materia relacionados con el mundo real y problemas críticos ¿vale? sinceramente acercaríamos motivaríamos al alumno despertaríamos vocaciones podríamos humanizar nuestra educación reducir ese objetivo el aprobado versus aprender conseguirlo fusionar mejor la educación para el desarrollo sostenible le da valor al profesor a la enseñanza y a las competencias y creo que todo eso la comunidad educativa lo va a agradecer enormemente y la familia y los legisladores y las empresas todos aquí nos beneficiamos todos ¿vale? es absolutamente viable diseñar actividades para cualquier nivel para cualquier nivel ¿vale? infantil primaria secundaria universidad doctorado lo que ustedes consideren sinceramente ¿vale? el papel del alumnado gana protagonismo cuando oímos lo que piensa cuando nos pregunta por qué eso le tiene que afectar hay una pregunta que siempre hago cuando pongo los objetivos de desarrollo sostenible ¿cuál es el más importante? y ahí pues opinan ¿no? la enorme información que hay alrededor del cambio climático los tiene muy preocupados en ese sentido pero yo siempre intento llevarlos a las personas miren lo que pasa con la pobreza miren lo que pasa cuando no tenemos a la gente con una educación de calidad miren lo que pasa cuando no tenemos una sanidad cuando no tenemos prevención cuando no tenemos cuidado con el tabaquismo los intento llevar al día a día para que no piensen que es un problema totalmente alejado de ellos que no pueden hacer nada muy bien todo puede impactar y puede llegar afuera y eso va a hacer que todo funcione mejor ¿de acuerdo? entonces sinceramente tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible ya se han cumplido mis 20 minutos creo que todos ganamos te doy enormemente las gracias por tu atención y por haber aguantado un matemático un poco friki que le gusta hacer estas cosas vale dejo de compartir fantástica fantástica intervención Rodrigo como siempre que te escuchamos la verdad que nos inspiras muchísimo creo que bueno ya estás viendo los agradecimientos enorme gracias a todos tenemos tenemos una una pregunta de la coordinadora de ONG de Canarias nos pregunta si aplicas la metodología al aprendizaje por servicio APS no sé si lo que hemos hecho en cuarto y en el máster es aprendizaje basado en proyectos pero no no consigo llegar lo que hemos hecho con servicio ahí conecta Alberto con la última colaboración que hemos tenido es que hemos hecho un BIP un blended intensive program en economía circular y alumnos han ido a trabajar con a desarrollar proyectos con empresas vale a intentar desarrollar un plan de sostenibilidad una intervención en ese sentido y ahí lo hacemos con alumnos de distintos países alemán holanda y españoles canarios el curso que viene queremos ampliarlo a más universidades dentro del marco de la alianza europea stars luego tenemos muchas proyectas ahí más bien es una práctica un caso práctico pero para muchos de ellos es la primera vez que tienen la oportunidad de acercarse a la empresa y desarrollan esas competencias vale es eso necesitamos mejores condiciones para poder hacer esto te agradezco la pregunta necesitamos reducir los grupos es reducir la carga del alumnado posiblemente es el principal problema la carga del alumnado es demasiado enorme para poderlo incorporar de manera plena con un aprendizaje basado en servicios para el que no lo sepa es aprendizaje en el sitio directo donde se desarrollan las actividades vale no es simplemente de prácticas para ir a mirar ir a desarrollar esa formación en nuestros entornos gracias por la pregunta Rodrigo a lo mejor te hago una pregunta un poco incómoda tú me la perdonas pero ¿cómo podemos trasladar esta educación para el desarrollo sostenible a otros ámbitos a otros educadores tenemos personas que nos están escribiendo por el chat que son docentes que te agradecen esta aportación que inviertes parte de tu tiempo yo no creo que lo pierdas sino que inviertes parte de tu tiempo en abrir periódicos ¿cómo crees tú con las deficiencias estructurales que sabemos que tenemos que tanto en el ámbito universitario como en el no universitario la EDS se puede incorporar más en las aulas? es la misma pregunta que le digo a los alumnos ¿cuál es el ODS más importante? pues le digo pues mejorar solucionar el problema de la pobreza porque si la gente no tiene para comer no va a estar preocupado con los demás problemas que tiene el planeta esa es la realidad entonces nosotros lo que tenemos que manejar son las condiciones de la enseñanza PISA nos refleja que no lo estamos haciendo bien en lo básico en lo básico ¿de acuerdo? cuando yo les pongo los indicadores de ODS de los países y obviamente me paro en España les suele llevar la sorpresa de que educación no hemos conseguido el nivel de el reto conseguido cuando lo abro y ven que está PISA por medio dice ah lo de PISA digo sí pero lo de PISA es que nuestros alumnos de nivel básico no saben resolver un problema del supermercado y del centro comercial y de la gasolinera y de pues ya no le digo más avanzado me quedo con eso ¿vale? tenemos que mejorar las condiciones de calidad las condiciones de la educación ¿vale? lo principal es reducir la ratio evidentemente la otra pata es la formación del profesorado ¿vale? tristemente ya tenemos muchísimos años de experiencias donde la innovación y la formación del profesorado no termina llegando al aula porque las condiciones del aula son muy complicadas ¿eh? sobrecarga diversidad alumnos con necesidades educativas especiales bueno pues pues el entorno tenemos que mejorar el entorno educativo de la misma forma que si queremos hacer avances médicos tenemos que mejorar nuestra sanidad y si queremos hacer avances en energía tenemos que mejorar nuestro sistema energético pues al final es todo si las estructuras básicas no están solventes no rinden de manera solvente los nuevos retos y los nuevos saltos y la nueva frontera de sofisticación no lo vamos a poder si la empresa de Marisol no da mínimo beneficio no se puede digitalizar ¿entiendes? porque entonces es que si no me llega para pagar las facturas no puedo dar el salto si Acufate no consigue tener buenos clientes satisfechos no puede dar el salto a buscar los nuevos clientes no puede dar el salto a abrir nuevos perfiles o sea lo básico tiene que estar funcionando y ahí estamos descontentos en general nunca estaremos contentos del todo ¿vale? pero nos falta un entorno hoy tenemos tres ejemplos súper positivos que yo creo que son más allá de brotes verdes que es lo que lo que queremos tener en el futuro bueno vamos a a plantear como hemos hecho en los otros seminarios en línea una foto final de grupo entonces para aquellas personas que quieran salir en la foto pues les pedimos que abran su cámara para saludar y aquellas personas que no deseen salir en la foto pues que evidentemente la quiten ya vemos que estamos abriendo muchas cámaras y mientras el resto de personas lo van haciendo recordarles varias cuestiones con esta sesión sacaban los tres seminarios en línea que hemos organizado en este último trimestre del año 2023 seminarios en línea que han venido como consecuencia de las necesidades que las personas que están inscritas en la plataforma multiactor nos han solicitado nosotros después del verano planteamos una encuesta de conocer qué temáticas querían y bueno pues como resultado de las mismas han surgido estos tres seminarios en línea y que seguirán seguro en el año 2024 les hemos puesto también en el chat diferentes enlaces para que conozcan los trabajos de ACUFADE de Marisol y Slowlum y el perfil de Rodrigo Trujillo institucional en la Universidad de Alauna para que también puedan contactar con ellos también tienen en el chat el enlace de la de la plataforma multiactor que este seminario en línea que se está grabando pues también lo pueden lo pueden ver ahí repetido y poco más creo que también mi compañera Micaela está por ahí pendiente para para la foto así que si les parece bien vale perfecto gracias Micaela pues saludamos a cámara si les parece bien y sacamos una una foto que Micaela aseguro que ya la está sacando así que muy bien Micaela ¿la lista? ok listo muy bien bueno pues muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante todos estos seminarios en línea y les agradecemos que sobre todo también al gobierno de Canarias a la dirección general de coordinación orgánica y planificación estratégica que lidera Octavio Caraballo que es quien está gestionando en el nivel a nivel de gobierno de Canarias todo lo relacionado con la agenda canaria de desarrollo sostenible agradecerle también a los ponentes por su tiempo por sus discursos inspiradores y por supuesto a todos ustedes así que si no hablamos les deseamos felices fiestas hasta el 2024 igualmente felices fiestas muchas gracias igualmente gracias felices fiestas chao muchas gracias felices fiestas chao chau